Pues nos hemos acercado hoy hasta Motola Aragón, estamos ahora mismo en la recta de salida del circuito de autocross, el lugar donde este domingo por la mañana a partir de las 10 se va a disfrutar una de las dos pruebas que componen el campeonato BTT Ciudad de Alcaldía y Trofeo Hiper Simpli. Aquí van a participar todos aquellos amantes de este deporte, desde las categorías infantiles hasta la categoría élite. Los circuitos irán entre 10 a 25 kilómetros de distancia y como decimos la cita aquí por la mañana el domingo a partir de las 10. Y les recuerdo una cosa, los que quieran participar inscripciones abiertas hasta esta tarde a las 6 en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz, alcañiz.es o en el teléfono del Servicio Municipal de Deportes el 978-870723. Y también les queremos recordar que mañana sábado los amantes del padel tienen una cita en este caso en Calanda. Allí se van a inaugurar unas remodeladas instalaciones y para ello va a tener lugar un clínic que comenzará a las 10 de la mañana con la presencia de un campeón del mundo de esta disciplina deportiva. Nos referimos a Seba Nerone. En Deporte Federado queremos destacar dos partidos, uno de Fútbol Sala. En tercera división vamos a tener el derbi que van a disputar el Fútbol Sala Caspe ante el Deportivo Andorra. Y en baloncesto, en tercera división, también tenemos derbi. En este caso, el partido que jugarán por el Deportivo Andorra ante el EVA y el Salcañiz. Pues tan solo desearles a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana deportivo.